Me gritas sin escuchar, me encuentras sin que alcanzar Antes de no, quiero pensar que así se cuide Toda el sol, me da la frente a las que pierdes Prefiero pensar que así se puede Y no pensan que sí se puede Y no pensan que sí se puede Llegaría la tierra y tenías que hacer Pero pensan que sí se puede Llegaría la tierra y tenías que hacer 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 Y no pensan que sí se puede Llegaría la tierra y tenías que hacer 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 Llegaría la tierra y tenías que hacer